Me apetecía mucho hacer una comedia porque llevaba tiempo haciendo así dragones y me aventuré a hacer esta película y me alegro mucho porque ha sido un placer currar con mi teléfono que me ha... claro, como rodábamos cada uno su historia y mi historia no iba pegada a ninguna de las otras, pues no había visto trabajo con mis compañeros y realmente cuando lo vi me encantó el trabajo que han hecho y me parece que, no sé, que hay mucho poderío en los personajes y en las interpretaciones de esta película y ha sido un placer enorme currar con Daniela, que es una directora que tiene un entusiasmo maravilloso porque creo que es fundamental en una película que el director tenga entusiasmo porque se lo contagia al resto del equipo. Y además de entusiasmarnos tenía muy claro como eran los personajes y sin embargo a pesar de que eran muy claros siempre estaba abierta a las propuestas que uno le hace y y entonces es un gusto trabajar con alguien así porque me parece muy generoso ¿no? que tenga claro lo que quiere pero que a la vez esté abierta a lo que el otro le pueda proteger y nada, pues que ha sido un gusto hacerla y espero que a vosotros lo que ha sauce a mi espantosa. Y Marta ha dices nada de la oportunidad era que te lo que le podían pedir, digamos, la más pequeña maria cierna de Martín, de afinación que ella iba de teología y esto me resultó muy sorprendente. Esta mezcla de técnica y verdad que tiene Marta me resultaron a mi grande. Además, creo que es de verdad un personaje de comedia especial y bonito y que me encanta verla en ese registro en el que ella seguramente no se había visto. Gracias por ver el video.